listo bienvenidos al aquí en esta edición eh muy especial de la entrevista primero recordarles a las personas que nos apoyen dando like compartiendo comentando porque de esa manera nosotros recogemos las inquietudes que ustedes tienen a través de los de los invitados que tenemos aquí volvemos a una entrevista internacional y primero agradecerle al nuestro amigo Roberto Zambrano por servirnos de contacto allá en México y bueno estuvimos en la anterior entrevista con Gerardo Graniel y en esta ocasión a la gente conozcan acá en Ecuador conozcan a Yasmín Najera le voy a decir el 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 nickname que tiene registrado en Topology la niña árbol entonces muchas gracias Yasmín por por la oportunidad de hablar contigo sabemos que estás eh acostumbrada a grandes cámaras y grandes medios y gracias por eh estar aquí en el con. Ay muchas gracias a ti y mucho gusto. Ay y pues qué buena onda que me reciban en un podcast internacional. Muchas gracias. Bueno nosotros generalmente en estas entrevistas lo que tratamos de hacer es comprender cómo funciona la mente de un peleador porque nosotros sabemos que este deporte es muy exigente y sabemos que más allá de un de de ser atletas de alto nivel también son personas que en ocasiones dejan lo lo principal que es hasta la seguridad y la salud propia por dar un espectáculo en un deporte que ahora está adquiriendo masificación global. Entonces para conocer primero eh de dónde viene Yasmín Najera y por qué llegaste a estos deportes. De de dónde vengo o sea de qué país soy o o sea. Pues vengo de mi mamá. De qué ciudad porque Gerardo me dijo que era el sureste mexicano. Entonces. Ah bueno sí claro claro perdón a ver yo soy de Ciudad de México aquí es donde vivo y bueno eh por mucho tiempo no viví aquí hasta hace apenas como cinco años. Empecé en el deporte pues muy casual la verdad siempre he sido una persona con bastante energía y pues lamentablemente no conocía nada de los deportes de contacto o sea si vía que existían ¿no? Pero jamás me vi haciendo algo ya que pensaba que era pues algo que hacían pues los que desde que nacen literal entonces pues no me interesaba pero sí me interesaba mucho como ser deportista no sé siempre hacía diferentes tipos de deportes iba al gimnasio y en el deporte encontré mucho mi disciplina hasta que conocí las artes marciales mixtas una vez que yo estaba ya en Estados Unidos de pues ahí las conocí y empecé como a practicarlas por curiosidad de que pues vamos a ver qué onda pero yo tenía muy lejos mi esperanza de que algún día pudiera dedicarme o realmente no me interesaba tanto hasta que pues me empezó a gustar bastante era como que hacía mis actividades y me empecé a tomar muy en serio los entrenamientos pero lo veía muy lejos el llegar a ser profesional entonces pues me regresé a México volví a irme del país no volví a regresar y hasta hace pues que serán cuatro años que le empecé a dar formalidad a a entrenar con más seriedad con un objetivo y pues aquí estamos básicamente es el el lo que la mayoría de de mujeres que se dedican a este deporte empezaron por el bueno acá en Ecuador la mayoría empiezan por por tener defensa personal o también en inician por el crossfit y después van descubriendo su afición acá tenemos una representante de nosotros que se llama Idy Macías es campeona de Inca y claro sí me han platicado de ella entonces ella es como que no nos también nos dijo que empezó por una cuestión de salud y después empezó es que buena onda que padre ahora hay algo que nosotros siempre nos preguntamos y es bueno yo practico kickboxing ni se no se me deja nada a lo que a lo que tú haces en una jaula pero siempre nosotros preguntamos es similar y cómo te o sea cómo te preparaste mentalmente o cómo asimilaste tú el el hecho de querer dedicarte a algún deporte tan no sé si puedo decirlo peligroso porque es la más agresivo ya dilo díaz tírale tírale claro es que sí es peligroso porque tú peleaste en combate dos veces y ahí sucedió una ruptura de brazo súper fuerte no de orbital no 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 la se hizo highlight de que a una pero así sí 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 a una una compañera le rompieron el brazo pero entonces por ese lado es como que siempre surgen estas preguntas desde el periodismo de por cómo asimilaste es yo como asimilé ver una no no el cómo viste este deporte y asimilaste el hecho de que quizá un día la sangre mexicana te corra por las venas y digas no voy a tapear hasta no hasta no ver es ah o sea cómo asimilé el cómo dedicarme a algo donde pongo en riesgo mi vida exactamente ah pues al principio no lo pensé tanto hasta que tuve tuve varias lesiones la verdad es que al principio ni pensaba en eso sí sabía que hay lesiones muy fuertes pero pues como que era consciente que también no es como que yo me iba a aventar por el campeonato ya de que luego luego o algo así no entonces sí me cuidaba mucho en ese aspecto como de no o sea cuidar con quien entrenaba y todo y pues también saber que cuando estás empezando muchas veces te gana esa emoción de querer hacerlo fuerte y así hay muchas veces cuando vienen las lesiones y la verdad es que sí llegué a ser así pero también pues me duró muy poco porque era consciente de que pues cuando eres principiante pues tiendes a regar la machine entonces ahí puedes lesionarte o también si llegas a tomar peleas cuando ni siquiera estás listo te pueden lastimar muy feo entonces pues sí al principio no me daba miedo no es que me dé miedo ahorita sino soy más consciente de eso y por lo mismo entreno pues más inteligente para poder evitar pero entonces es un es un deporte donde pues te vas a partir la cara con alguien más entonces todo puede pasar sin embargo pues mental es un trabajo mental siempre todo el tiempo o sea dentro y fuera de los entrenos si es de mucho aguanto y ahí hay otra también es sumado al hecho de que tú formas parte de uno de los gimnasios donde les encanta el espectáculo ahí está Romario Rosco que puede dormir a cualquier peso ligero ahí está también Gerardo Graniel que vayan a ver esa pelea sobre todo la pelea que tienen Lux y también el buen Roberto especialista en Muay Thai entonces formas parte de un gimnasio Cristian Alquinga también formas parte de un gimnasio donde donde Puro killer Exactamente son Freddy Linares también entonces formas parte de un gimnasio donde hay puro asesino y como tú ahora entra la parte de que en este en esta coyuntura sobre el feminismo y un país como es México que tiene muy arraigada la decisión de que las mujeres representen como tú te observas como una de las figuras que tiene tu gimnasio acerca de ser mujer ser peleadora y al mismo hecho de que en tu segunda pelea ya fuiste a una de las ligas más exigentes que tiene por lo menos Hispanoamérica Sí claro Pues me siento orgullosa desde que yo inicié en el deporte mis grandes inspiración siempre fueron pues las mujeres y pues sobre todo me pone muy feliz también el ver que este deporte ya cada vez ya cada vez ves más mujeres hasta muy jóvenes debutando que vienen entrenando y las próximas generaciones de mujeres en el MMA vienen para cuidarse bastante entonces yo me siento muy feliz de formar parte de eso y de poder representar en el MMA femenino no sé se me fueron las palabras pero pues el punto es que me siento orgullosa me gusta de cierta forma ser parte de las mujeres que practicamos deportes de contacto y podemos ser un ejemplo para otras generaciones que pues para mí también lo fueron en algún momento y todavía lo siguen siendo Sí además del hecho de que ustedes como como país forman parte de esa punta de lanza de en Latinoamérica de de tener a varios tuvieron tres campeones dos dos lineales y un interino en UFC además del hecho de que tienen la primera campeona de habla hispana y en allá en territorio mexicano entonces sí hay algo que nosotros acá en el cutman nos caracteriza es que nosotros primero hablamos como fanáticos no me no me gusta meter tantos tecnicismos pero sí son preguntas que yo sí a mí sí me interesan por ejemplo el México es reconocido por su boxeo en tu caso y las peleas que nosotros yo he podido observar te gusta mucho el intercambio entonces ahí tú son bastantes completos en su gimnasio pero si te gusta el intercambio si te gusta sabes que me voy a fajar arriba y si me tengo que ir al suelo va a ser la última opción ese tal vez es tu estilo o lo que yo pude apreciar ajá ya sí sí pues perdón te pregunto porque yo suelo interrumpir un montón entonces esta vez dije no voy a interrumpir voy a eso pero sí pues me gusta el intercambio porque como no empecé con ninguna base en el MMA para mí era como que me vas a pegar y te voy a recibir con todo sabes pero cada vez hay que ser más inteligentes también la verdad es que no tengo yo no me considero una peleadora con mucha experiencia todavía me falta bastante callo bastante experiencia por eso es que voy poco a poco cuando yo empecé fue en pandemia que se cancelaron mil eventos en amateur y yo dije ya me vale mi carrera amateur yo voy a ser profesional porque de ahí se empezaron a abrir puertas con 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 la agencia manager con el que estoy en ese entonces no tenía equipo de MMA y así entonces digamos que yo no tengo una base en cuanto a a que a bueno llevo a ir en bone breakers desde hace tiempo no o algo así entonces yo hacía boxeo todavía o sea yo hace dos años empezó a empecé a hacer boxeo pero era como que yo hacía disque boxeo más bien era manoplear hacía yuji empecé con yu jitsu realmente eso fue como con lo que empecé más y hacía muay tai y ya yo decía no pues yo los combino no pero realmente pues no tenía ni con quién entrenar entonces sí mi primera pelea por ejemplo no sé si tuviste la oportunidad de ver mi primera pelea ahorita la última sí ha habido como cambios en algunos aspectos y es porque yo me aventé de que sin base a pelear y fue como de que al intercambio a tirarla y no te paras y y sabes vi esos vi muchos errores obviamente algo que sí puedo decir es que me gusta mucho entrenar y también como como a cada rato mejorar entonces en la segunda pelea pues sí también se ve intercambio precisamente porque no tanto que yo lo buscara sino porque en esa pelea desde el primer round yo tenía el orbital fracturado y yo me tenía que mover bastante porque pues decía si me vuelve a pegar ahí me va a romper el ojo porque yo no veía entonces yo nada más veía que venía y ahí la recibía los golpes no pero sí me gusta pero no es algo que siento que sea mi estilo me ahorita ya mejorando entrenando me gusta un poco más aprender y también me gusta hacerlo como el manejo de distancia el no irme hacia adelante así y o sea saberse saber cuándo ser agresiva y también saber cuándo recibir pero no siempre entrar así al intercambio que obviamente sí lo me encanta pero no es lo mejor sí porque acá nosotros tenemos una compañera que hace fotografía en eventos de MMA y ella practica Muay Thai y una vez sí nos dijo a mí a mí me tocas con un guante yo te devuelvo tres y yo también entiendo ahí está son varias cosas la primera entender de que eso aquello del sexo débil se acabó hace mucho la otra también entender que tú en tu más bien dicho preguntarte a ti desde tu percepción como peleadora sucede en el boxeo el fin de semana no sé si sigas mucho boxeo pero Amanda Serrano el fin de semana anterior Amanda Serrano la campeona dejó vacante el cinturón CMB porque no le querían dar tres rounds de más bien dicho rounds de tres minutos ella dijo no yo soy profesional y me merezco tres rounds de tres rounds de tres minutos y al mismo tiempo de que hay excelentes campeonas en MMA voy a poner el un un ejemplo muy distante porque si me voy al UFC va a ser muy fácil encontrar eventos ejemplos pero el caso de Larisa Pacheco de PFL ella es muy buena en los intercambios y y se entiende que también brindan espectáculo desde tu desde tu percepción como peleadora cómo ves esa disparidad en en los los números de visualización e incluso la disparidad en en que hay carteleras en que hay una pelea femenina y después las demás son masculinas sí ya sé pues yo siento que pues es porque hay muchos más hombres que mujeres en en cuanto en el deporte o sea es hay mucha más competencia entre hombres como sabrás pues a veces como mujer puede no ser tan difícil aspirar a llegar a grandes digas también porque pues digamos que somos mucho somos menos que los hombres entonces sí sí yo creo que tiene mucho que ver eso ahora si nos nos vamos un lado más como negativo puede a lo mejor también ser que no hay muchos fanáticos en el MMA femenino no sé ahí sí la verdad estoy hablando como por viéndolo del lado negativo que puede existir la posibilidad que puede ser eso y bueno nosotros como te repito estas pláticas son para entender el 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 en tratar de entender la psicología del peleador nosotros siempre siempre nos emocionamos acá en ecuador lamentablemente y Roberto quizá te lo compartió él me cuando llegó a méxico dijo franklin llegar a ver un espectáculo de budo en vivo en vivo es otro nivel que ver el mma acá ecuatoriano en lo que refiere al mercado y la próxima llegada del ufcpi a ciudad de méxico tú cómo ves el momento del mma latinoamericano cómo ves tú el desarrollo porque también es un salto cualitativo de lo que había hace cinco años claro y sí y yo que llevo poco tiempo en el deporte lo he notado bastante cómo está creciendo y me da muchísimo gusto porque se le está abriendo oportunidades no sólo a mexicanos a ecuatorianos a perú a en digamos que se le están abriendo las puertas para todos no entonces eso me da mucha felicidad porque también no sólo es como que hay en méxico son reconocidos por su boxeo no en méxico también o sea está llegando el nivel de que pues nosotros somos y como dicen ustedes arrechos pero acá decimos cabrones perdón si no digo serías no pero pero o sea digamos que aquí hay con qué pero pues si el hecho de que haya esté subiendo el nivel y se nos estén abriendo las puertas va a haber más con qué va no sólo va a ser como que hay son reconocidos en el boxeo no también son porque tienen buen piso porque son buenos porque y porque tienen corazón y así para todos también por ejemplo los compañeros que tú mencionaste que están en el gimnasio conmigo pues no son de aquí y justamente pues también tienen la misma garra no y eso me da felicidad que se abran las puertas para todos porque teniendo un UFC Apex aquí va a poder también ser pues para para todos ya sea como pues hay bastantes venezolanos ecuatorianos sabes entonces va a crecer bastante el nivel y ahí también otra pregunta ustedes tienen el el lujo de tener de entrenadores a los hermanos montaña y el nivel que ellos tienen nosotros acá en acá en ecuador vino Perry Dodger vino una vez acá a un gimnasio acá en la capital y por ese entonces yo estaba estudiando la carrera todavía no hacía periodismo y nada de esto y fue ajá no sé te lo digo como fanático fue emocionante ver a un a un a un UFC parado ahí y ver la calidad de persona porque se le ve muy violento a a a Dodger montaña se le ve claro sí sí en porno serio entonces pero ustedes tienen como parte de bone breakers de con los peleadores que he tenido la oportunidad de hablar ustedes tienen una filosofía de marcial de artistas marcial que hablan acerca de de primero de lograr el objetivo sin pisar a nadie y al mismo tiempo de estar en paz con tus emociones eso lo decía Freddy Emiliano Linares cuando hablé con él entonces claro cómo llevan aquella mecánica de ser peleadores porque te metes a una jaula y te encierran en una jaula para que te des de golpes con alguien como gallos de pelea y pero al mismo tiempo sales de la jaula y se acabó el problema no hubo ningún problema más cómo llevan ustedes de esa parte claro pues sí es importante estar bien con uno mismo hay un mosco lo agarré pero este aquí lo tengo mira sí perdóname sí 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 es importante estar bien con uno mismo pero pues a veces toca toca pelear como sea que que pase yo sé de casos de peleadores que se les murió la mamá y tenían pelea y siguen con su preparación y pues obviamente no es como que la persona va a estar al 100% me explico en el caso de cabí cuando se murió su papá en por el COVID y aún así peleó entonces sí me gusta esa filosofía de no pisar a nadie porque entre compañeros es muy importante también que pues a veces unos van a llegar primero aunque lleven menos tiempo o a algunos les va a llegar diferente y así y a veces te va a tocar también a ti pero es importante estar enfocado en ti mismo y que te sientas feliz por los demás también es parte de tu estabilidad no y eso pues habla de que eres una persona que puede sobrellevar pues caminar sobre lo que tengas que caminar siempre y cuando estés enfocado en tu objetivo si tienes una pelea y entender que pues a lo mejor para muchos es un hobby pero por ejemplo yo lo veo como mi trabajo sabes para mí ir a entrenar para mí todo eso es mi trabajo así como hay trabajos de 12 horas yo tengo mi trabajo y si tengo que pelear como sea que esté emocionalmente voy a intentar y dar todo lo mejor por estar bien pero a veces las circunstancias no se prestan ni ni modo o sea hay que hay que encerrarse ahí y más bien pues sacar tratar de sacarlo todo ahí ya la paz viene después de todo el caos eso es eso es muy bueno y sobre todo tomando en cuenta de que vayan al instagram de jermín y van a observar primero lo que te llama la atención es el nickname y eso era la primera pregunta la que yo te iba a hacer pero ya se fueron por cuestiones más deportivas porque la niña árbol porque la niña árbol bueno pues cuando yo estaba más chava de que 15 años yo me puse así en instagram porque pues así era estaba en otros rollos artísticos y así todo y pues se me hizo cool ponerme así y pues así lo dejé cuando pues empecé a entrenar y empezaron como a conocerme personas del medio de MMA pues me empezaron a seguir y así y yo siempre estuve como niña árbol nunca lo cambié entonces pues se me quedó todo me empezaron a decir niña árbol y niña árbol y se me hizo chistoso dije órale cuando me presenta de hecho cuando fue mi debut les dije que no me presentaran como niña árbol porque pues me daba pena dije niña árbol pues no está rudo no pues me daba igual el nickname pero cuando me presentaron en 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 mi segunda pelea como la niña árbol que ahí me da mucha risa y como que en ese momento liberé tensión y agarré energía y pues me gustó dije pues está cagado está chistoso vamos a dejarlo bueno eso es importante también acá en ecuador tenemos a una peleadora que le dicen panquecito panquecito le dicen panquecito porque en instagram tiene folk pancake entonces seguro es pequeña no es es mide un metro setenta y cinco ah no está oye es alta es alta pero bueno ahora yéndolo meramente deportivo nos quedamos con la intriga de por qué primero cómo se dio ese salto cualitativo de porque ya me lo explicó gerardo graniel me dijo mira primero hice una regional después fui a lux y después me fui a combate pero tú participaste en una liga menor sin demeritar el trabajo y después te fuiste directamente a combate cómo se dio ese salto cualitativo tan pronto ni yo sé no pues como mira la verdad yo creo que por lo mismo de que te mencionaba hace ratito de pues como ser mujer también se te pueden abrir puertas a lo mejor un poquito antes como en comparación de los hombres que son muchísimos que tienen que como como que hacer una carrera ya sabes también siento también cuando es que te digo todo fue muy rápido o sea yo no pensaba ser profesional pero tenía varias peleas amateur pendientes pero se me caían y se me caían de hecho antes de de la pandemia justo la pandemia yo iba a pelear en tofano peleé una vez ahí y pues yo llevaba seis meses entrenando cuando yo peleé la primera vez ahí así me vale la experiencia de pelear ahí y todo que sabía que era amateur o sea si cuenta pero pues también es importante como vivir esos niveles no y cuando fui iba por mi segunda pelea amateur justo así te lo juro di el peso me bajo de la báscula me voy a recuperar y me mandan un mensaje de oye se canceló la pelea no no se pudo hacer nada no sé qué empezaron a cerrar todo en Estados Unidos así todo yo me quedé así como qué hago y me regresé a mi casa bueno me regresé a México y pues me dediqué a entrenar en mi casa o sea era como entrenar entrenar porque si no me volvía loca entonces yo subía muchos vídeos entrenando siempre pegándome al costal estaba bien podrida yo ya sabes pandemia fue como la pudrición para muchos pero de ahí salieron muchas personas que encontraron a lo mejor su talento o no sé pero bueno el punto es que pues yo subía cosas y todo y me empezaron a seguir personas del medio ya como cuando empieza a terminar pandemia me busca una agencia de manager que es muy importante acá en México que en ese entonces era FRM pero ahora son oper se independizaron y pusieron su propio logo pero en ese entonces me buscaron como oye eres profesional o cuáles son tus planes y así yo tenía planes de seguir peleando amateur de hecho tenía peleas y todo pero se caían a cada rato entonces me dijeron como pues mira la verdad es que hemos seguido tu carrera no sé qué bla 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 y pues nos interesaría este pues que formaras parte de la familia y así para mí fue como guau porque yo sabía que necesitaba un equipo de managers para poder sustentar mi carrera ya que de nada servía que yo estuviera entrenando porque me llegaban oportunidades que si yo hubiera dicho como guau la tomo probablemente ahorita pues me hubiera desanimado desanimado mucho la carrera porque eran oportunidades como de pelear profesional con una chava que ahorita o sea que yo en ese entonces sé que me hubiera partido la cara sabes y hubiera empezado a manchar mi récord entonces yo me sentía muy me sentí muy bien con la decisión de firmar con ellos y pues ellos ellos se han encargado esa parte de principal de mi carrera en ese entonces yo no tenía equipo de MMA yo no conocía casi nada de MMA acá yo era nueva iba saliendo de pandemia entonces pues era como que me estaba adentrando en el medio al poco tiempo de firmar con ellos viene otra vez como que como que entre pandemia no sé como que todos se guardan pero otros no y así entonces tenía pelea una pelea amateur y se volvió a caer y les dije saben que yo quiero debutar profesional y me dijeron sí ok va vamos a buscar y no había y no había y no había eventos y me ofrecieron pelear en combate profesional pero pues con una chava que pues no decidimos no tomarla eh yo les dije yo la verdad es que me gustaría debutar acá en México y donde sea pero acá en México y ya fue que se me dio la oportunidad en la liga local y pues yo feliz porque fue toda mi familia aparte dije que padre voy a hacer mi debut ahí este pues te digo yo entrenaba todo por aparte de que no estaba jiu-jitsu entonces pues de cierta forma yo también te digo me falta mucha experiencia pero pues a pisar romper el hielo de ser profesional es como lo más importante entonces peleo y hace cuenta que yo creo que también incluyó que mis redes sociales empezaron como a subir bastante en cuanto al número de seguidores y la gente me empezó a ubicar más y así aunque yo no fuera como ubicada como de puta pero como la mejor peleadora ¿no? pero pues era como que pues empezaron a ver mi carrera eh y ya fue que como al poco tiempo de debutar profesional me llegó la oportunidad de combate que también estaba regresando de un periodo de inactividad larguísimo después de 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 la pandemia entonces estaban firmando nuevos peleadores porque por la cantidad de eventos que iban a tener me llegó la oportunidad de combate de contrato y pues decidimos tomarla y pues decidimos tomarla y entonces realmente fue porque te digo se me fue dando de una manera que ni yo sé pero se me dio y la tomé y claro ahí hiciste dos peleas y aquí quizá ya para ir cerrando nosotros la 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 entrevista es primero saber que se te canceló una pelea en Budo ahí salud al buen Omar Nagore que es un excelente matchmaker y hace un buen trabajo ahí con Budo pero aparte de todo lo que está sucediendo con Budo todo lo que está sucediendo allá en el MMA mexicano pero ¿qué viene para ti? ¿qué es lo que va a suceder después? ¿y qué va a suceder en dos mil veinticuatro? porque ya estamos finalizando el año claro pues la verdad es que me hubiera gustado bastante pelear una vez más este año era una de mis metas ya que tuve un periodo de inactividad que para mí fue mucho y pues poder regresar a pelear después de ese periodo de inactividad y de cirugías y así fue muy importante porque es como casi casi es como hacer tu debut porque es como de volver a empezar o sea obviamente no pero si yo sí me yo lo sentí más o menos así la presión la verdad entonces pues quería agarrar más experiencia este año combate me tenía una pelea programada para el 16 de diciembre pero pasaron unos temas ahí también como de acomodando carteleras que yo pues me pasaron para el siguiente año principios del siguiente año y yo les dije oigan como tengo contrato con ellos les dije oigan de verdad me gustaría poder pelear una vez más este año entonces me dijeron bueno pues dale pues pelear o sea no hay problema en otra liga y por eso es que pues se presentó la oportunidad de embudo yo estaba súper feliz porque dije qué buena onda voy a pelear otra vez en Ciudad de México va en mi familia van en mis amigos va a haber público todo y qué padre también que voy a pelear embudo y así no pero pues lamentablemente justo la semana del corte me dio influenza y y pues donde yo pues no yo no se aferra dice no mañana voy a estar bien y no amanecía mejor y la cosa iba empeorando y pues tuvimos que tomamos o sea tuvimos que decidir tirar la pelea que suena horrible pero así fue y pues la siguiente pelea por lo que se espera si es como todo va marchando como debe de ser es que voy a estar peleando a principios de año o de nuevo otra vez en combate global excelente eso de la influencia ya me la sabía porque Robert me lo contó me dijo no lo hagas oficial hasta que porque aquí en Ecuador todos la querían volver a ver en Muay Thai porque Robert también le dio influencia ah sí 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 ahí perdón y ahí Robert me dijo no hagas amigo no hagas porque porque me van a hablar me dijo no bueno no no lo voy a hacer pero ya lo echamos de cabeza este sí pues nos contagiamos algunos ahí en el gimnasio y pues sí estuvo chafa la verdad porque a mí me hubiera encantado pelear y pues qué padre que haya eh hubiera se me olvidaron las palabras pero que hubiera podido ser embudo también estaba padre es pelear también acá en Ciudad de México pero pues bueno no sé los forzados ni los pantalones ni los zapatos ni nada entonces pues si no se da el siguiente año en combate global va a ser igual en en vudo o en lux ahora sí que yo estaré buscando la oportunidad y junto con mi equipo también mi profesor este Raúl Senk para poder pelear lo antes posible a inicios del próximo año pero si todo marcha bien es que voy a estar en combate global excelente y ahí bueno me das el 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 ¿cómo se llama esto? el clickbait de la entrevista que me vas a pegar a inicios de la entrevista y bueno le agradecemos a Yasmín Nájera por el por el tiempo que se tomó son las once y media de la noche acá en Ecuador y allá me imagino que son las diez y media de la noche le agradecemos por tomarte el tiempo después de tus entrenamientos y esperamos volverte a tener acá en el cutman o tenerte en en los podcast que hacemos los martes ahí con mis compañeros de MMA acá en Ecuador otra vez gracias y en serio esto como fanático del MMA espero que que cuando llegues más lejos también podamos tenerte aquí así va a ser entonces muchas gracias otra vez Yasmín por el tiempo que te tomas muchísimas gracias a ti pues qué padre que que me consideren para para una entrevista y pues nada me me da gusto bueno les vamos a dejar a ver les vamos a dejar las peleas que encontramos de Yasmín en youtube porque a la gente le gusta las cosas gratis le vamos a dejar las peleas que encontramos ahí en youtube y también les vamos a dejar las redes porque ya saben son una figura pública los deportistas y nosotros también los apoyamos de esa manera y otra vez gracias Yasmín gracias al buen Robert Zambrano porque está sirviendo de contacto muy muchas gracias entonces gracias otra vez nos vemos en una siguiente ocasión claro que sí con mucho gusto estamos en contacto y ahí nos estamos apoyando en redes sociales ahora sí no se olviden denle like compartan y vayan a seguir a Yasmín Najera en sus redes para que ella vuelva a pelear y que le vean pelear va que va perfecto es mucho gusto nos vemos gracias bye 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 Gracias.